Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a la serie con Castilla tras esta pausa en el canal por en parte navidades y en parte que he estado enfermo, de hecho bueno traeis la voz que estoy enfriado otra vez porque es una continua del canal. Pero bueno, me habéis dado varios consejos sobre todo Pau Soleil, que me ha dicho que desactive el fuerte de KD, que efectivamente con estos fuertes ya daría abasto, pero bueno, vamos a quitarlo. Me gustaría mejorar muchos fuertes, pero bueno, en el momento no va a ser posible, aunque sí que es cierto que tenemos varios follones en mente, varios quehaceres y nuestra situación económica no es la mejor y tenemos una deuda que pagar, por cierto. Tenemos consejeros bastante potentes, esa es otra, y me estoy planteando deshacerme de alguno, también de los barcos, estamos por encima del límite, los burgueses me darían dinero, unos 400 y para pagar la deuda necesito bastantes más, ¿verdad? 1700, tío, que es una salvajada, necesito empezar a ganar dinero y no estamos consiguiéndolo. Vale, más cosas, por alguna razón pensaba que había conquistado toda esta zona ya, pero parece que no es el caso. Y me ha dicho Pau Soleil también que he fuertes un protectorado en Borneo y en Mahapajit. Vale, ¿por qué no? En Brunei, vale, y Mahapajit es esto de aquí en el sur, pues me quita un dolor de encima no tener que dedicarme a conquistar a esta gente, lo cual está bien. Y se está haciendo Casos Belli en Brunei, efectivamente. Vale, pues vamos a esperar, porque se está con el papa. Ah, no, esto es Toulouse, que estamos haciendo reclamaciones. Red espionaje, pues no lo vamos a hacer de momento. No lo vamos a hacer de momento porque es que Toulouse, a mí me parece que es un dolor, es cierto, pero es que Toulouse es mucho territorio de momento. Eh, vale. Vale, se convierte al catolicismo, me alegro. Y nos debe ser de favores a Austria. Oye, pues estaría bien que me los cambieses por darme el imperio, por ejemplo. Por ejemplo, eh, digo, por decir algo aleatorio. Mira, ahora mismo el imperio está entre Suecia y nosotros. La cosa es que él se lo llevaría. Supongo que nosotros, ¿no? Por ser el legendario defensor del catolicismo. Y que Austria no está en condiciones de defender esto ante Suecia. Lo siento mucho, te quiero. Suecia, eres colega. Y eres cristiano, católico y romano. Lo cual está muy bien, pero tienes una, eh, ¿cómo decirlo? Una semilla de corrupción protestante en tu led, en tu nido. Y, por tanto, no podemos dejar que el imperio caiga en tus manos. Sería una desgracia para el mundo católico que eso sucediese. Y espero que no suceda. Sin embargo, eh, ya que usted ya lo va a perder, espero que le dejen unas manos fiables como son las nuestras. Ah, calla, es que tu luz será esto. No, pero es que aún así no voy a ir a la guerra de momento, siendo que está tema coalicionario como está. Eh, vale, pues me gustan las ideas de Pausole de Ashe. De hecho, puede ser fácilmente lo que nos dediquemos a este capítulo. Vamos a mandar tropas por aquí. Y no tengo, eh, perdón, barcos de transporte por ningún lado. Eh, tengo colonias, tío, pero... Eso quiere decir que estoy colonizando más sitios, ¿verdad? O sea, que aún no pierdo todo el dinero que debería. Eh, flota. Esto es de transporte. Esto es de transporte, este me sirve casi que sí, que me sirve más. Vale, pues vamos a juntarlos. Y... Y esto lo habíamos tomado, que era el objetivo de guerra, pero espérate. Vale. Y vosotros os venís aquí. Vale, como me mola ya el esto. Ostras, me está librado todo el rato el móvil, tío, porque es que... Mira, yo no tengo nada en contra de... Mira, yo no tengo nada en contra de... O sea, yo soy como... Eh... Super amigo de colaborar con la gente y de la gente, pues que es más pequeña que yo en este caso en YouTube, pues a tope con ellos y animar a todo el mundo a crecer y tal. Pero cuando hay gente que es súper pesada, pues a uno se le cruzan. Y en este caso, pues hay un chaval que me ha empezado a hablar. Que... Que muy bien, pero hablándome, pues que debe ser fan de un chico, pues que es más pequeño y como empeñado en que colabore con él. Y yo, pues... Es que no le conozco de nada, ¿sabéis lo que os quiero decir? De momento. Déjame al menos pensármelo, ¿no? Y ahí están charlando por Twitter, una conversación que me han metido. Y, jolín, es que no me gusta nada ese rollo, de verdad. Vale, de todos modos, me está rayando con la partida de que quizá me vamos demasiado rápido y tal, pero que... Una dice solo 1.600, que dice que es que aún tenemos mucho tiempo por delante. Siendo que el siguiente objetivo va a ser Brunei. Eh... Me está reclamando... Pagar la Yung, ¿qué cojones es eso? Pagar la Yung, ¿qué es esto, tío? Ah, esta gente, muy bien. Reclámame lo que quieras, ¿qué quieres que te diga? Eh... Tú vente aquí. Sí, ya vamos ahí. Vale, me coge esta flota. Ya tenemos dos 15k también y yo qué sé, invadimos... No, mejor vamos a cruzar aquí. Sí, que tenemos colonias. No, vente aquí mejor. Vale, me quedan reclamaciones. De momento, pues, son cosas a las que hay que estar atentos, pero que tampoco... Demasía. Tampoco hay que estar en demasía, quiero decir. Bueno, ganamos poquísimo, eh. De poder... Diplomático. Está ahorrándolo por algo en concreto, yo tanto sin jugar. Esto es malo, eh. Que esté dando tiempo sin jugar. No me gusta. No me gusta porque pierdo el hilo de la partida. Y eso no mola nada. Vamos a pedirle a los burgueses que me den dinero y a ver si podemos pagar la deuda. Se acuerda de caliente. El cacao vale más hasta el final de la partida. Amazing. Y tú, desembarcador aquí. No deberíamos necesitar muchas tropas tampoco para conseguir a esta gente. ¡Oh, yes! ¡Sí! ¡Sí! No me lo creo, tío. Los electores han elegido a José I de España el nuevo soberano del Sacro Imperio. ¡Sí! ¡Y hemos formado una unión personal con la hostia, tío! ¿Qué me dices? No, no está pasando esto, de verdad. Y deja la coalición. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Que esto sea... No me creo lo que me está pasando en esta partida, tío. Es que no me creo lo que me está pasando en esta partida. No me lo creo. Dios... Santo bendito. Pues nada, habrá que meter Provincias al Imperio, ¿no? Madre mía, si aquí me puedo sacar reformas Uf, lo malo... A ver, por otro lado nos metemos un follón Bastante tenso Y aparte no tenemos conectadas nuestras tierras Que esa es otra, pero wow Y esto no lo puedo meter No hay contacto No, no es colindante Correcto, vale, pues Jolín Jolín Dios mío, de mi vida y de mi corazón Me hace el límite de tropas Espero, voy a guardar la partida Es que esto, madre mía O sea, estamos entre sucio y nosotros Yo creo que ha sido al azar, ¿no? O, a ver, habrá alguna mecánica ahí que priorice Yo que sé Al Cristian Bastog Yo que sé, tío, pero wow Vale, han dejado la colisión, eso es guay Necesitamos unificar nuestros territorios a través de champaña Seguramente, pero... Bueno, vamos a terminar de centrarnos en lo que estábamos Que era esto, de momento Vale, vale, dejad la colisión Me parece perfecto Que raro, normalmente suele ser como al contrario, ¿no? Que se une todo el mundo A la colisión Y hay territorio ilegal por parte de Colonia Vale Colonia, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la acción imperial? Acción del emperador Dios Bueno, vamos a subir relaciones con ellos Porque me da la sensación de que no va a hacer falta ir a la guerra contra estos Aunque creo que Colonia Ah, estamos jugando relaciones con ellos Ah, vale Colonia ¿En nuestro vasallo ya o qué? No No sé Estamos jugando relaciones con ellos por alguna razón Vale Vale, han dejado la colisión contra nosotros Pero yo lo que quiero ver es lo siguiente ¿Cómo de cerca están de que se meter en otra? Que es lo que nos interesa Eh... Tú Hombre Tampoco es que se haya Se les haya bajado mucho el calentón Quiero decir Portugal y Bretaña siguen ahí Bueno Nada, habrá que darles un poquito de Calma Eh, vamos a estarnos unos Yo qué sé Cinco años Por ejemplo No, cinco años quizás mucho Pero No sé Unos años de calma No va a pasar nada Y después ya unificaremos todo eso Y sacaremos alguna reforma seguramente en Imperio Así que No lo veo nada mal, eh Entonces haremos Brunei Y Mahapajid Protectora Pero para ello necesitamos un Casus Meli Para lo cual Estricto Vale Para lo cual necesitamos una Una reclamación Necesitamos 20 puntos Vale, no queda nada Perfecto Entonces vamos a empezar a meter con Con Mahapajid también Eh Una red de espionaje Y aquí podemos coger ideas de calidad Pero Ouch No No Ay, Dios mío Vadem, tío Vadem, emperador Ay Lo que hay que ver Pero vamos a ver una cosa Bueno Oye, austria Habrá que integrarla también Ahora que lo pienso Jolín Que nueva situación Nos mete esto Estamos hablando 25 De verdad Parece que sí Creta Creta le habíamos metido Eh Masallaje o algo ¿Verdad? Si es vasallo Pero este me gustaría integrarlo En realidad Jolín Detrás Soti Un año ¿Me estás diciendo? A ver 14 años de regencia No es grave Porque gracias a la última expansión Las regencias No son lo mismo Pero Wow 14 años de regencia Me explico Venga Aceptamos esto Pero Wow Cago en la leche 14 años de regencia Eh 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 Venga Por eso mismo A ver que me acuerdo De hacer protectorado Creo que era en la paz Pero vamos No sé si esto ha cambiado Venga Casus Eh Pues ya estaría No Sulu y Makassar ¿Quiénes son esta gente? Kutai Makassar Es esto de aquí Vale Podemos invadirlo Sin problemas He hecho esto Igual debemos un fulanex A esta gente Y Sulu ¿Dónde analices esta? A ver si a primera vista No lo veo Sulu Acá ¿A ver si es esto de aquí? Pues le va a caer un fulanex También seguramente Bueno Ya veremos Mmm El principio Brunei ¿Cuántas tropas tiene? ¿Cuántas tropas tiene? Baden No, no Baden no Baden le tengo ganas también Pero no Por Dios tío No tiene tropas Le habéis dado el imperio A alguien que no tiene tropas Ha sido mala suerte Vamos a ir tan pronto Pero bueno A ver si era mayor nuestro rey Brunei Estamos dando 16k Vale Pues con 15 deberíamos bastarnos Sinceramente Ponemos aquí este hombre Por ejemplo Y nos vamos a la isla Esa primero Lo veo bien Lo veo bien Si con esto Se deberíamos ganar sin problema Expansión colonial Pues 200 a Sampin ¿No? Ahí está la cuestión ¿Con cuántas colonias estamos? A la vez Tampoco me quiero motivar mucho Vale Quiero pagar la deuda Me hace bastante ilusión Vale Acabamos primero con este Y luego iremos A por estos del sur Que espero que no nos den Demasiado problema Vale Se ha muerto el conquistador ¿Por qué os estáis muriendo todos ahora? Es como Que acaba una época ¿Sabes? Estamos ganando más 6 de Poder político Con todas las relaciones que tenemos Estamos perdiendo 5 extra Podría haber durado un poquito más Él en el imperio Hubiera estado guay Pero si Hay que intentar quitarnos Una colonia de encima O algo Sobre todo Creta Por ejemplo Creta no nos da nada Un poco por quitarnos la de encima Porque aquí Utrecht Están votando todos A Valen De verdad Este es mi vasallo Tío Pero es que por alguna razón No me vota Será por la edad Del emperador Es que no somos elegibles Ah Porque somos mujer Yo creo que no hemos heredado Porque somos mujer Tío Haceros a la idea De que eso puede estar sucediendo Ahí está Y nada Vosotros entrar aquí A saco Hasta el fuerte Ahí Pues fijaros que Puede ser que es porque Seamos mujer Lo cual Manda Bastantes narices Digo Se muere el inquisidor También Me parece perfecto Vamos a quitar los fuertes Porque Sinceramente En esta guerra Nuestros fuertes Continentales Creo que no van a desempeñar Su mejor labor Disturbio nacional Puede estar bien Reducción de inflación Tenemos inflación No mucha Disturbio Como estamos Disturbios Hombre Menos 3 No es mucho Pero es bastante Ostras Que se han olvidado los barcos Tío Está ahí la flota Esta de Milda Mira que tenemos aquí Una flota Es que si no me da igual Joder Ya habré perdido Varias tropas Allí Que no Ahí por empanado Se me está bien Que me pasen estas cosas Prestigio anual Es que no quiero poner Uno de 3 Que me parece Másiado caro Ahora mismo Que ahora quiero ganar dinero Porque me salen morenos De todos modos Porque tenemos Territorios de morenos Claro El diplomático Colonia Tío Claro A colonia Le están subiendo Las relaciones Entre otras cosas Pues para Derotar O sea Para pedirle Lo del Imperio Pero ahora ya Pues como que no nos sirve Mucho Bueno Por suerte Creo que eso Perdí un K O creo que ni eso Ahí perdonad Que estaba tosiendo Ay Vale Pues vamos a esperar Que se reparen estos barcos Y volveremos a salir al mar Mira pues ya que vamos a tener Levantamientos rebeldes Vamos a poner ante el Disturbio Nacional Hay Disturbio Nacional Que me salen gallos Y todo Y si no que estaría ganando Más 11 De esto Por el amor de Dios Parece una burrada Pues justo lo andamos diciendo Austria ¿Te encargas tú? Austria Austria Vale Pillo la indirecta No tiene En general No deberían dar Demasiado problema Vale Más cosas Otro Subiros ya Jolín los de Zulu Cachis la mar Esto podríamos convertirlo ¿Verdad? Sería lo suyo Quizá Vale Está muy bien que vengáis aquí Los barcos Pero si venís con la tripulación Que os he asignado Sería todavía mejor Compensación En Toledo ¿Tengo tropas por ahí? Creo que sí O quizá no Quizá no tengo Pero no tardamos mucho En tenerlas Y así no pierdo prestigio Ni pierdo de nada Vale A ver Vamos a esperar A que termine el mes Ahí estamos Vale Y ahora Si no es Excesivamente desastre El desembarco Deberíamos ganarlo Vamos a ver A ver En que cargue Tenemos bastante Poder económico Fuera administrativo Que diga Hombre No vamos muy sobrados De estos Cienga administrativa Esto que era Vale Hemos ganado Perfecto Ya es cuestión ahí De bloquear y tal Vamos a hacer Que se reparen los barcos Pero si Podríamos traerlos aquí Y que Recojan a estos Ya y nos los llevamos Para las islas del sur Aunque casi Prefiero derrotar Antes a los de Brunei Vamos a ver Las tropas Estas de Toledo Han llegado O están lejos No Han llegado Perfecto Vale Y Portugal En graves problemas Yo le ofrezco Eh Wow Viena Por el amor De Cristo Vale Eh Wow Como llegó ahí Tío Estamos en alianza Con ellos Deberían darme acceso Ah Tenemos acceso Perfecto Pues No llegando Vale Y Suiza Amablemente me da acceso Si Gracias Suiza No se que he hecho Para ganarme tu Odio Pero bueno Y aquí tenemos Trece más No me hace nada de gracia Tener que alejar Mis tropas de Holanda Pero nada Vale Hemos acabado con los rebeldes Vosotros podéis venir Para aquí otra vez Vale Dios Estamos en muchos frentes Tío Es como mi vida Vale Aún acabas con ese asedio Por favor Bueno es que tampoco Hemos bloqueado El El puerto Ni nada Quiero decir Que también es normal Wow Podemos pagar la deuda Ahora Yo casi que Me la jugaría Eh Vale Está Brunei Perfecto Tenemos nueva misión ¿No? Conquistar Monster ¿Por qué Monster? Ah no Moonten No, no es Monster ¿Por qué Monster? Tío Ahí creo No tenemos nada No sé Tío No tenemos Ni siquiera Contacto Se referirá A la provincia Quizá A esta No sé Tampoco tiene mucho sentido No voy a coger esa Bueno no sé La cogemos Y la cancelamos Pero vamos La verdad Circunnavegación En serio No había circunnavegado Nadie El globo Venga ya tío Y la Lo hace Gran Bretaña En serio No tenía ni idea Vamos Se me ha olvidado Totalmente Si no lo habríamos Hecho Vaya que sí Sulu me da paz Bueno Espérate Que ya te voy a decir Yo que paz Vas a tener Y estos Que van hacia el sur Libertad Eclesiaste ¿Qué es esto tío? El clero ha sido Durante mucho tiempo Uno de los principales Pilares del reino De España No solo ofreciendo Oración espiritual Sino también Administradores Jueces Y diplomáticos Sobre el beneficio De nuestra emperatriz Consorter Regente A cambio Estos dan de servicios Ningún señor Eclesiástico Bonasterio U otra propiedad Pague impuesto Alguno al estado Y las autoridades temporales No se meten En asuntos internos Del clero Pero los tiempos Son cada vez más duros Y el clero Tiene que cubrir Su número Cada vez mayor De gastos Las sugerencias De que quizá El clero Podría hacer Una contribución Voluntaria No han sido Recibidas Favorablemente ¿Tienen que Contribuir O no? Pues yo que sé Tío Que contribuyan ¿No? No nos viene Tan mal Eh, venga Vale Que está muy bien Eh, ¿han Ablastado Los de Brunei O qué? O qué ha pasado Aquí Sí 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 que nos han Amplastado Vale Pues vamos a A zarpar Hacia nuevas costas Hablando de nuevas costas Pues el tema de América Está ya como muy desmadrado Y es que ya Ni me compensa No sé Perder No perder el tiempo Pero estar encima ¿Sabéis? Ha metido aquí Norugas Ha metido aquí Inglaterra Mis colonias No espabilan No sé Tío Y aquí está metiendo En California ¿O qué? No me fastidies Ah, no Esto sigue siendo Luisiano Tenemos algo por aquí Metemos un colonel libre Ahora Eh, sería cuestión De meterlo por aquí ¿Verdad? Es que esto es como más Bueno Si vamos a meternos Aquí mismo Yo qué sé No sé California sea la gran cosa Pero bueno Está ahí Australia también No, Australia Estaba Portugal ¿Verdad? Claro Era aquí Donde queríamos ir Ah, maldita sea Vale Vamos a cancelar esto Vale No me hace nada de gracia Pero bueno Vale Vamos a venir aquí Ya que iba a haber Que asediar otro también Esto no sé Si me compensarán Pero al menos Si les quitamos dinero Y el reformista Armada Se ha muerto También Bueno Esto voy a intentar Recuperarlo Bueno Tampoco pasa nada A ver Qué tenemos por aquí Alcance Colonial Eficiencia comercial Me gusta Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner el de La eficiencia comercial Vale Vosotros me desembarcáis Aquí directamente Ni siquiera me interesa Eh Levantar ese asedio Porque para qué Igual había un fuerte aquí Pero creo que ni es Makassar Suena como Madagascar La crueldad de los mercenarios Hombre Que esto en verdad Tampoco Nos sirve mucho Colonizarlo ya Eh Vale Somos la emperatriz Consort Es como Wow En serio 15 para asediar esto ¿Qué me cuentas Tío? Hombre Es importante Hacen de comer Tío Pues nada Ahora que hacen Los esfuerzos Anda Escúntame esto Tío Que como me Como me pillen Esa flotea De transporte Ya la tenemos Liada 15 Bueno a ver Que es cuestión De que se regeneren Pero aún así Jolín A ver Vente para aquí Tío Es que no me fío Nada Efectivamente De hecho Vienen los ciernos Hemos pillado aquí Unos barcos Pues que no A ver Vamos a darle Para esta gente Mientras No Esto no Esto no Se lo quiero dar Sulu Y todo el dinero Me parece una paz Bastante asequible Para ellos Vale Vamos aquí El final de un cardenal Maldita sea Mira Y más reputación Y más reputación diplomática Por qué O sea que No vamos a poder ser elegibles Me cachis la mar Jolín Pues vamos a estar muchos años Con emperatrices Quiero decir Ahora con la regente Y luego con la emperatriz Mira esto ya ha empezado A fluir Esto lo es De Brunei Igual lo recuperan Pero bueno Quiero decir Al final Tampoco está tan mal Pillar esto Porque si es centro De comercio importante Mirad Está súper bien Extensión de institución Y todo Pues nada Hay que pillarlo Tenemos aquí El de Filipinos Y el de Malacca Lo hemos pillado también Si verdad Joder Tenemos Claro es que es Casi normal Que nos haya salido El El evento A nosotros Y nos faltaría Este así importante El de Ayutaya Se puede pillar también Cuestión de tiempo Ahí en Brunei Hay otro Ostras Este es uno también Seguro que no me interesa Sellarme al menos Una provincia La de Brunei Digo eh No sé Y los rusos No están No están hackeando Los rusos ¿Qué es esto tío? El 2017 Las elecciones De Estados Unidos Será posible Vale Vale Pues Yo que sé Están aquí Tomando las colonias No me hace mucha gracia Tendremos que ir ahora A darles un repaso Puedo dejar algún barco Aquí bloqueando No es que está aquí El puerto Vale Y veníos aquí Sí Yo creo que acabará Incluso antes Vale ¿Puedo dejar de palmarle A la gente tío? Por favor Además sois caros Venga disciplina Vale Eh Libradme esto Porfa Ahora veremos Donde van Desaséamos un poco Ya que estamos Totales con ser Warscore Y Portugal deja la coalición Parece que era como Nuestro mayor detractor Lo cual me parece muy feo Como vecino Eh Dios Eh Vale ¿Y cómo va el otro Casus Belli? Ahí estará Como bastante sobrado De hecho Eh Venga ahí mismo Creo que sé Así Aunque se nos pierda La red de espionaje Vale Pues la cosa Es espiar Nuestras dos provincias O al menos esta Y estos Darle paz Por el protectorado Supongo ¿No? Pero no me sale Lo establecer Protectorado ¿A que era como Un Casus Belli En concreto? No Porque es que Me tiene que ser La opción Y no es el caso Eh Aquí nos está faltando Un K En serio Un año excepcional Más impuestos Perfecto Creamos bastante 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 Está muy bien Ahí está Se ha regenerado Nada Muy justo Este se asedio No me gusta Pero bueno No me da la opción De hacer protectorado No 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 me la está dando Voy a mirar la wiki Un momento A ver Protectorates Proteger el comercio No Quiero otra cosa No me va No te va a dar La paz De momento Campeón Jolín En serio Está muy justo Ese asedio Me caches la mano Voy a tener que meter Más tropas Voy a terminar El matrimonio real Con Toulouse Casi será el momento De no renovar Ya ningún tipo De acuerdo Con Toulouse En serio Están sonando Las canciones navideñas Vale Están reventados ¿A dónde están yendo Tío? Mira Ahí Creo les aplastamos No Ha pasado un mes Antes de su muerte En fin Ilocentius Décimo Polonia Lituania Creo que no hemos controlado Nosotros la curia Me parece bastante feo A ver La capital debe estar Dentro de nuestro Rango comercial Debe estar En paz Come on Ah no Estamos salando Diplomáticamente No Lo estoy mirando Si aquí pone Diplomáticamente Pero Tiene que haber Una Diferente Tecnológica Pero estamos Top Tecnológicos Quiero decir No sé No sé Tío No sé No sé No sé No sé No va a ser diplomático Jolín Una revuelta aquí De verdad No sé No hay disturbio Pero vamos a ver Tío No entiendo Algunas cosas De este juego Por eso tengo que hacer Más barcos de transporte Aquí Que se van Muertos Como 15 Tío Ahora ya Currar Eh Pues yo que sé Tío Con esto No vamos a ningún Lado Gelstone Me estás contando ¿Qué? Justaga Tío ¿Dónde narices Estará eso? Ah Esto Un vaso Yo mío Ya ves Tú Eh Mira Suimos tecnología En un par de años Mira Esas tropas De México Creo que No es las 11 Al continente No sé Si teníamos Algo más Por aquí Pero estoy Ya como Para pasar Un poco Ya de América Tío ¿Qué? ¿Verdad? Me tiene muy mosca La actitud De las colonias Tío Antes Ibas con El Casus Belice De declarar La colonial Y era todo Súper cómodo Y ahora Por alguna razón Lo han cambiado No sé Y no estoy muy contento Con el resultado Intentamos jugarnosla Hacer un desembarque Mira se han movido Porque son un poco Tontos Vale Mira nos acabas De regalar la rebelión O al menos Salvar nuestra provincia Que es la que me interesa Sí claro O sea Tardo Tres minutos Vale 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 Me voy a tener que ir cerrando Pronto Vamos aquí Ay mierda No No salgas A maldita sea A ver Retíralos Vamos Vale Hay bien Ay Dios mío Vale Ha sido solo 8 Perfecto No se ha muerto Mucha gente Aunque Hemos levantado el bloqueo Aquí ¿No? Es que no te puedes descuidar En un momento Hombre Estos en teoría No deberían poder huir A ningún sitio Vale Nos sigue adentrando dinero Lo cual Bien Y ya Si querríamos poder Ir a liberar la provincia ¿A dónde van? Vale Parece que se van lejos En cualquier caso Vamos a traer esto Aquí Para que bloqueen Vale Van ya A limpiar Los rebeldes Perfecto Y a Yutaya Estaría bien Invadirlos En plan Coger aquí Un gran cacho Me moraría Pero Como no tenemos apenas Cosas que hacer Ah Ha terminado esto Perfecto Pues aquí Mira Soy tal protectorado Tío Pero es que tampoco Están tan avanzados Tecnológicamente Tío No sé Que más es tan fatal Tío No Más o menos O sea No están súper mal Pero no están bien Aquí tienen más cosas En serio Vasallo Vasallo No sé Ya me diréis Cómo funciona Lo de los protectorados Porque ahora mismo Estoy más perdido Pues nada Vale Y Brunei Pues nada Si es que si no me deja Hacer protectorado Yo no sé qué hacerle Qué raro Tío Con lo bien que iban antes Claro Llamamos Brunei Aunque sea O todo lo que podamos Yo qué sé 500 Me parece una burrada Mejor no Y poder comercial Venga Vale Pues Ya estaría Nos vamos dejando por aquí Un poquito Deprisa Pero bueno Nada chicos Hasta el próximo vídeo Chao Va mejor Vamos a ver Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver